Hay enólogos que se juntan exclusivamente para generar ese vino de terruño. ¿Por qué pasa eso hoy? Se juntan más que nada para... Y antes, como se llamaban, que estaban de moda las bodegas boutique, que siguen existiendo. No, existen, existen. Pero, viste que son, es como, yo lo veo de afuera, ¿no? Los enólogos que participan, hay un concurso de enólogos, que se hace entre enólogos, y hacen dos tipos de concurso, un concurso general y el otro exclusivo de vino de terroir. ¿Por qué agarran las enólogas, los enólogos, y hacen ese tipo de concurso y todo para demostrar lo que están haciendo? Y se hace una puntuación entre ellos. ¿Qué quiere decir eso? No se compra ese premio. Porque van al hueso. Se va directamente al hueso y se dice, este es lo que a nosotros nos gusta, se hacen botellas tapadas, están mucho tiempo haciendo las degustaciones, haciendo las puntuaciones, vuelvo a repetir, eso no se paga. Eso es real. ¿Y qué ocurre con todo eso? Ocurre que cada vez más se preocupan y se ocupan de tener un trabajo y una empatía entre, repito, el ingeniero de finca que está haciendo esa uva para que esa uva le sirva al enólogo para hacer el vino que él pretende. Se trabaja en conjunto. Porque el enólogo dice, mira, yo voy a trabajar, Pedro o Juana o lo que sea, trabaja con el ingeniero, una ingeniera de finca. Yo voy a hacer tal vino, te pido por favor que hagas un raleo. ¿Qué es el raleo? La planta me da cuatro racimos de uva. Cortale dos y déjale dos. O me da tres. Cortale dos y déjame uno. Bueno, dicho en criollo, no es lo mismo que cuatro criaturas mamen de una sola teta que una sola criatura mame de esa teta. Quiere decir que esa viña le va a dar de mamar a un solo racimo, lo va a ser más fuerte, más poderoso, más expresivo. Y de ahí puede sacar otro tipo de vino. Y no lo va a cortar. Lo va a hacer con ese varietal 100%.